buenos días bienvenidos a este canal de blues con armónica diatónica blusera de 10 celdas mi nombre es jairo y hoy tengo el gusto de enseñarles a tocar esta canción de maddie waters junto al armonicista el gran armonicista jerry pornoid o jerry pornoid es una canción que se llama caldoña caldoña y tiene varias versiones y la mayoría de ellas que son más populares están en vivo y tienen ciertas variantes yo les voy a enseñar a tocar todo respecto a esta canción esta canción tiene muchísima armónica de hecho empieza con con armónica con una armónica en tonalidad de do tocando en segunda posición haciendo muchos fraseos jugando mucho con esa armónica de do y después tiene un solo que es increíble que es genial que es donde más voy a hacer hincapié que toca con armónica de sol en primera posición escala de blues o escala menor como se la suele llamar donde juega mucho con los agudos muchísimo con los agudos ahora les voy a hacer escuchar la versión que les voy a enseñar porque hay varias dando dando vueltas y también les voy a enseñar un poco de las variantes de las demás pero al final de todo voy a también les voy a dejar la tablatura de al final del vídeo les voy a dejar la tablatura de todo lo que es la primera parte sí con armónica de don segunda posición pero este tutorial está digamos puntualizado a enseñar la técnica de los agudos de ese solo increíble que hace jerry pornoid con armónica en esta canción que está en tonalidad de sol es por eso que se usan dos armónicas empieza con una armónica de do tocando en segunda posición si recuerden el círculo de quintas y si no lo recuerdan vean mi tutorial de posiciones que son las posiciones en la armónica que es uno de los tutoriales que más éxito ha tenido así que búsquenlo en mi canal en listas de reproducción teoría y técnica lo van a encontrar más fácilmente y más allá de eso después toca el solo en primera posición es decir la canción sigue en tonalidad de sol continúa en tonalidad de sol pero cambia de armónica si en vez de usar una de do en segunda usa una de sol en primera posición y esa primera posición lo que hace jerry porno y en esta canción es único es fantástico así que bueno vamos a escuchar lo que se hace entonces y les voy a desglosar toda la tablatura y la técnica de jerry pornoid y y y y y Bueno, espectacular. No olviden, como siempre, les pido dar like, suscribirse a mi canal, cosas para mí muy importantes. Entonces, armónica de sol, para este solo, que empieza de la siguiente manera. Empieza con el 9 soplado y con el mismo aire nos vamos hacia el bending. Luego soplamos la celda 8. Después, lo que hacemos es el bending de la celda 9, bajamos con el mismo aire a la nota sin bending. Y con el mismo aire lo que hacemos es ir al bending y nos deslizamos hacia las celdas más bajas, 8 y 7. Y en forma veloz, como se hace en la canción, como escucharon recién, suena fantástico acompañado de esta canción. El siguiente fraseo que se hace es... Muy similar, ¿sí? O sea, se usa casi lo mismo, ¿sí? En la primera posición, esta escala, se usan casi siempre las mismas notas. El 7 soplado es la tónica, eso ténganlo en cuenta. 9 soplados, vamos al bending y 8 aspirados. Tuau en la celda 9, ahora soplada. Vamos a la celda 8, volvemos a hacer el Tuau en la celda 9, vamos a la celda 8. ¿Cómo queda hasta ahí? Tuau en la celda 9, vamos a la celda 8. Y ahora, 7 soplados, 8 soplados y con el mismo aire hacia el bending. Si no saben hacer bending soplados, tengo el tutorial de cómo hacer bending soplados. De hecho la armónica de sol, que es una de las tonalidades más graves, es la indicada para empezar a practicar bending soplados. Es la ideal, así que no se desanimen, es un buen recurso que se usa en el blues, en los bending soplados. Tienen que aprender a usarlos, y es ideal empezar con esta armónica de sol. Entonces, ¿cómo empezamos? Ok, esto se va a repetir. Y después, lo que se hace, ahora sí, vamos a la celda 10 con bending. Vamos a hacer un Tuao en la celda 10. Acá me voy a detener, porque para hacer un buen bending en la celda 10, y que suene bien ese Tuao, es conveniente tener una buena armónica. Me refiero a una armónica de buena calidad. Por ejemplo, una Honor Marine Band, o una Seidel, o bien una Suzuki Manchi, una Suzuki Pro Harp. Esta en este caso, bueno, una Crossover. Si no, en este caso estoy con una, no se llega a ver, todavía es muy temprano acá, en Paternal. No se llega a ver, pero es una Li Oscar. Es una Li Oscar que está customizada. Significa que la llevé a un Luthier, pitificó a mi Luthier personal, la llevé a un Luthier, para que me ajuste las lengüetas, para que me sea más fácil hacer el bending. Con este tipo de armónica que es de gama media. No es, digamos, una Li Oscar de fábrica, no es la mejor armónica. Pero, es buena armónica, ¿sí? No deja de ser buena. Ahora, para ajustar ciertas cosas, está bueno llevarlas a un Luthier y pedirle lo que uno necesita. Lo que tenemos que hacer en esta celda 10, entonces es Tuao, es decir, bending de la celda 10, el segundo bending. Recordemos que la celda 10 soplada tiene dos bendings, dos posibilidades de bending. Entonces empezamos con el bending en la celda 10. Bajamos a la nota sin bending, al 10 soplado sin bending. Volvemos al bending. Esto es lo que hacemos, ¿sí? Después soplamos la celda 9 y hacemos un Tuao también en la celda 9. Soplamos el 8, soplamos el 7 y soplamos dos veces la celda 6. ¿Cómo queda? Así en forma lenta. Entonces esos son, digamos, los primeros fraseos de este solo increíble de Jerry Pornoy. Bien, después lo que continúa haciendo es jugar con las mismas notas. Les dejo acá en pantalla las notas de primera posición, la escala de blues, la escala menor. Y fíjense que eso es siempre lo mismo. 9 soplado, vamos al bending, vamos al 8 soplado, vamos y venimos. Jugamos mucho con el Tuao en la celda 9 soplada. También recaemos de vez en cuando en el 7, que es el 7 soplado, que es la tónica. Y lo que se hace entonces en la segunda parte. Se repite mucho el... Se repite mucho el... Mucho eso. Empezamos con el 9 soplado, ¿sí? Con bending. Hacemos U, A, U. Es decir, bending, nota sin bending y nota con bending. Importante, en la primera posición, en esta primera posición, lo que se hace es casi todo... Cuando se hace un bending y se va la nota limpia, todo con el mismo aire. No hay que hacer articulaciones, nada raro. Todo con el mismo aire. Entonces, U, A, U, ¿sí? En la celda 9 soplada, vamos a la celda 8. Y lo repetimos. Lo que vamos haciendo es cambiando los tiempos. Para darle este swing, este estilo tan increíble de Jerry Pornoy. Acompañando a Maddie Waters en la banda. Entonces, se va y se viene de esa forma. Ahora, esta es la versión que les acabo de hacer escuchar. Pero hay otra versión donde van a ver que hace otra cosa también, aparte de esto. Y se los voy a enseñar. ¿Sí? Lo que hace es... ¿Sí? En vez de hacer... En vez de hacer esto, hace... Suena similar, pero fíjense que hay diferencias. Suena un poco más grave. ¿Por qué? Porque hace lo mismo. Es decir, se va... Pero una celda más hacia la izquierda, ¿sí? Una celda más baja. Empieza con el 8 soplado, va hacia el bending. Y hacia la celda 7. Y va y viene. Y va y viene. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos con la celda 9. ¿Sí? Pero con la celda 8 y 7. ¿Sí? En vez de 9 y 8, 8 y 7. Lo mismo. Entonces, es otra versión que también está dando vueltas. Tiene muchas versiones esta canción. De Maddie Water junto a Jerry Pondoy. Donde pueden también usar este fraseo. ¿Qué pasa? En esa otra versión se usa este fraseo porque la canción en ese momento hace un pequeño cambio de acorde. ¿Sí? Lo usa muy brevemente. Entonces, tienen que estar atentos a eso. Si hay cambio de acorde o no. Pero la versión original es la que les enseñé en un principio. Ok. Después de todo ese fraseo veloz. ¿Sí? Lo que se hace es... Diez soplado. No, con el mismo aire nos vamos hacia el bending. Diez soplado. Con el mismo aire nos vamos hacia el bending. Tocamos la celda 9 soplada. Con el mismo aire nos vamos hacia el bending. Y nos vamos hacia la celda 8. Todo esto que ven acá, que lo ven en pantalla, se repite. ¿Sí? Es decir, se toca dos veces. Para luego hacer, digamos, el turn around, el turn around en esta primera posición, donde hacemos... Tuau, 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 en la celda 10 soplada, y 9 soplado. Fíjense que se hace tres veces. Y termina con un tuau en la celda 9 soplada. Ok. También la otra versión, que pueden escuchar tranquilamente, termina, en ese caso, con un trino en las celdas 8 y 9 sopladas. Se queda haciendo un trino entre las celdas 8 y 9 sopladas. Es algo también típico de primera posición. Entonces, todos estos son los juegos que se pueden ir haciendo con esta canción, que es difícil de tocar. ¿Sí? No es tan sencilla. Pero me parece un aporte interesante, ya que, bueno, nadie, ni en inglés ni en castellano, he visto el tutorial de esta canción. Así que, bueno, lo he descifrado y me gusta compartir el conocimiento. Y más en forma gratuita. Otra cosa que les quería decir, no me quiero olvidar. ¿Qué más que pueden llegar a hacer con esta canción? Ah, que después, si escuchan este solo, cuando escuchen este solo, fíjense que termina con esta primera posición la parte aguda. Y no es que termina el solo, sino que Jerry Pornoy sigue tocando, sigue tocando con graves. Esas notas graves que toca, las toca también con la armónica de sol, también con primera posición. Pero son las notas que ven acá en pantalla. De primera posición, escala de Bruce o escala menor. Es lo mismo, empieza. Mucho vibrato usa. Fraseos muy típicos de la primera posición, escala menor. La octava grave, las celdas más graves, de las celdas 1 a 4. Hace mucho, usa mucho ese tres aspirado con bending y con vibrato. Eso de usar el 1 soplado y el 4 soplado, que son las tónicas, ir y venir a hacer glissandos. Bueno, pueden ver también mi tutorial de toda la técnica en primera posición, escala menor. Eso ha sido, digamos, casi todo lo que se hace con la armónica de sol. Ahora al final del video también, como les prometí, les dejo lo que hace con la armónica de don, segunda posición. Que es lo que hace cuando se inicia la canción. Es muy interesante también. Y no tengo nada más para agregar. Pueden hacer algún comentario, pedirme algún tema de blues. Siempre y cuando sea de blues va a ser bienvenido. No olviden, como siempre, les pido dar like, suscribirse a mi canal. Y, como siempre, hoy, otra vez desde Paternal, un gran abrazo. Un gran abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!